Hola que tal chicos, un saludo a todos, es un gusto estar aquí con ustedes, vamos a estar trabajando el día de hoy, otra dinámica diferente, esta vez fortaleceremos un poquito lo que es el abdomen, importantísimo grupo muscular y tenemos unos ejercicios como sugerencia para ustedes, esperemos que puedan hacerlos en casita, inviten a sus papis, a sus mamis, vecinos, todos, hay que trabajar y esforzarnos juntos, vamos a empezar. Nuestro primer ejercicio consiste en quedar recostados, colocamos las plantas de las manos al lado de la cadera y vamos a juntar nuestros pies, nuestros pies se van a estirar y se van a contraer, ese es el ejercicio que tenemos que hacer, vamos a lograr 20 repeticiones, 1, estiro, 5, estiro, flexión y extensión siempre, vamos, yo sé que ustedes pueden, muy bien, ya que hicimos nuestro primer ejercicio vamos al siguiente, en esta ocasión vamos a estimular los oblicuos, para este ejercicio nos vamos a acostar, vamos a colocar las plantas de los pies con las rodillas flexionadas y nos vamos a recostar, ahora el ejercicio consiste en tocar nuestros talones de esta forma, mano derecha, toca el tobillo o el talón del lado derecho y la mano izquierda, la de la pierna izquierda, vamos a hacerlo de esta forma, 1, 2, 1, 2, lo vamos a hacer durante 20 segundos, este ejercicio es de la siguiente parte, puedes agregarle variantes, levantándote y girando a tocar con el codo, rodilla o puestos, y si ya eres más avanzado puedes incluso agregarle peso, puedes tomar una botella, una lata, cualquier cosa que tenga peso, con un balón, y elevarlo, y hacer el giro, giro, elige la variante que más te guste y hazlo durante 20 segundos, siguiente ejercicio, nos vamos a colocar boca abajo, vamos a tensar nuestros brazos y a colocar nuestras puntas alineadas con las manos, vamos a contraer, aquí y después nuevamente a estirar el cuerpo, que la espalda quede recta, sin bajar la cadera para evitar lesiones, regreso, voy, regreso, voy, regreso, no olvides hacerlo durante 20 segundos, 20 segundos, vamos a pasar a nuestro cuarto ejercicio, vamos a hacer planchas, estas planchas consisten en colocar los antebrazos sobre una superficie plana y vamos a juntar nuestros pies y a colocarnos de esta forma, con la espalda recta y que nuestro cuerpo quede alineado, vamos a mantener la posición durante 20 segundos, igual puedes agregarle variantes, girando un poco la cadera hacia un lado, hacia el otro, a un lado, al otro. Esperemos en casa te animes a realizarlos, ponte retos, cada vez supera el número de repeticiones que haces en los segundos, y esperemos que te haya servido, que lo disfrutes, compártelo con quien puedas, y no olvides que estamos aquí en el Instituto Simón Bolívar, siempre preocupándonos por el desarrollo integral de todos nuestros alumnos. Hasta luego.